¿Talle para vos, Neyvi? No, mi amor, no tenemos talles grandes en el local. El 20 de noviembre de 2019 se sancionó la Ley 25.521, la cual crea un sistema único de talles de ropa, permitiéndonos salir de la escala de talles único S, M y L. Esta búsqueda de abarcar diferentes tipos de talles para todos los cuerpos nació en el año 2003, impulsada por la psicoterapeuta Susy Orbach en Londres, creando una ONG llamada Anybody. El objetivo era impulsar el movimiento global Cuerpos en Riesgo de Extinción. Anybody lleva realizando encuestas en Argentina desde el año 2012 sobre estos tópicos. Siete de cada diez personas en Argentina tiene problemas para encontrar talles. De este famoso 90-60-90 solamente entra 5% de las mujeres del mundo. El 65% de las personas tuvieron problemas para conseguir ropa de su talla. Georgina Aguirre Zavala, actriz y modelo curvy, nos cuenta su testimonio. Cuando tenía ocho años no conseguía ropa de nena con ocho años y me ha pasado, tengo una experiencia que he ido a un cumpleaños de una amiga y tenía puesta una remera, me acuerdo, verde y llegó y un amiguito mío tenía la misma remera. La verdad que para mí fue, con ocho años fue demasiado triste. Las personas que se ven afectadas suelen tener consecuencias en sus estados de salud, tanto físico como psicológico, reflejándose en enfermedades como la bulimia y la anorexia, que son mayormente transitadas por niños y adolescentes. Argentina es el segundo país con más caras de anorexia y un niño y un hijo. Las imágenes en internet hoy más que nunca tienen una gran influencia sobre las personas. Muchas de estas son editadas y o trucadas. Pensás que lo que estás viendo es 100% real, que la persona posee esas medidas y ese cuerpo, mientras que quizás se puede estar tratando solo de una falsa ilusión. Uno de los fundamentos de la ley 25.521 es pedir la diversidad en los maniquíes y en sus modelos con variedad de cuerpos y etnias, dando a entender que las fotos gráficas de las marcas no van a poder ser recortadas ni editadas. En los últimos años en el país se comenzaron a visibilizar modelos plus size, como Sammy Alonso y Brenda Mato, creadoras de las dos primeras agencias de modelos de talles grandes. Estando en 2020, seguimos encontrando la gordofobia, ya que una modelo de estas características muchas veces no consigue empleo y en el caso de que suceda, nunca cobra lo mismo que las modelos hegemónicas. Toda mi vida, o sea, de haber tenido siempre un cuerpo que no lo veía representado nunca en ningún lado. O sea, normalmente en la tele, en las revistas, en las publicidades, en los teatros no hay chicas como yo y eso en general siempre me causó sentir que siempre tenía que modificar mi cuerpo porque el cuerpo como yo lo tenía o como yo habitaba mi cuerpo no era la forma correcta y necesitaba siempre para poder acceder a algún lugar, para poder ser una persona valiosa, para poder acceder a algún puesto, modificar mi cuerpo y ser siempre alguien más. Y en el caso de que lo hagan, es para ridiculizarlas. Y a raíz de esto nos planteamos ¿Qué ocurre realmente en nuestro país? En Argentina existen 14 leyes de talles, tanto provinciales como municipales, todas con diferentes enfoques según las necesidades de cada lugar. Esto llevó a que se originara un proyecto de ley que incluyera todas las leyes establecidas, agregando coherencia y generando unificación en las mismas. Dos puntos como muy fuertes, que es terminar el estudio antropométrico para saber cuánto miden las corporalidades estándar en la cana argentina, porque hoy en día manejamos normas IRAM, que no se basan en cuerpos argentinos, sino en cuerpos europeos, y a partir de esa medición estándar, armar un sistema único y normalizado de talles. A pesar de todos estos avances, la ley todavía no está vigente. Sin embargo, se creó un directorio de marcas de indumentaria para reconocer a las marcas nacionales. Y trabajamos, por suerte, con muchas marcas que tienen una amplitud de talle bastante grande y que realmente venden y les va bien. Entonces queremos romper con ese mito, ¿no? De que no hago talles grandes porque no se venden. Esperamos que pronto se pueda terminar de definir los nuevos talles, que sean diversos y que abarquen todo tipo de cuerpos. Porque recordemos que los talles no nos definen. Vestirse es un derecho, no un privilegio. Locución Clarisa Toneati Producción Camila Rodríguez Hipólito Leonel Di Francesco y Camila Talabán